aunque café recomiendo aquí les puse una lista una lista del niño dios me encantan estos cafés se los recomiendo si están si están acostumbrados a tomar café comercial y el café que estaba súper tostado y quieren empezar a probar sabores diferentes con todo este medio les recomiendo mucho el para el primer nivel este es el café más económico que me atrevo a recomendar es el tres o de veracruz este lo venden por amazon en méxico cuesta 12 12 dólares el kilo y es el que me atrevo a recomendar que tiene todo este medio y que tiene un sabor agradable a pesar de que es comercial y sabe y es muy económico el sabor es bastante aceptable después en el segundo nivel yo lo acomode por tres niveles no quiere decir que así sea o no sé es algo que yo que yo quise a poner lo quise dividir en tres niveles el segundo nivel más o menos cuesta 16 dólares el kilo lo venden en el mercado libre es el café volador este café es famoso porque ganó creo que ganó dos veces la el mejor sabor en la expo café este hace tiempo en youtube me comentaron que este café porque decía que nada de especialidad la verdad yo no había ninguna parte del empaque que dijera café de especialidad el sabor es bastante rico es un sabor es como a caramelo a chocolate no tiene sabores súper complejos como los cafés de etiopía o los cafés de otro lado o cafés que tienen demasiada altura o que tienen procesos de beneficios y medio exóticos este café es como muy común si te gustan los cafés que tienen sabores a chocolate a caramelo y que te gusta como más el amargor este café es para ti y este café volador sirve muy bien para expreso para combinar con leche y combinar para con cualquier cosa a veces los a los cafés que son muy ácidos cuesta un poquito de trabajo combinarlos con leche porque si se alcanza como que anotar esa acidez pero ese café volador como tiene muchas notas a caramelo chocolate lo puedes básicamente lo puedes combinar con cualquier cosa en ninguna parte del empaque vi que dijera café especialidad entonces no es café de especialidad pero es un café que está muy cerca de ser de especialidad o está bajito de ser de especialidad o no entiendo por qué no le pusieron de especialidad pero la verdad que por el precio está muy bueno se lo recomiendo mucho lo pueden comprar en mercadolibre es el café volador de veracruz y la verdad que esta es una muy buena opción quizás ganó en la expo no estoy muy enterado de eso porque ya no estuve en la expo quizás ganó por el mejor sabor en relación con el precio porque el precio está bastante bien para el sabor entonces esa es una de las recomendaciones en el tercer nivel hay desde 14 dólares hasta 30 40 dólares dependiendo este el café que estén que estén comprando estos tostadores estas marcas que voy a presentar básicamente son tostadores este y bueno hay algunos que son productores también por ejemplo catando me parece que es productor y también tostador pero la mayoría de ellos son tostadores qué quiere decir que le compran el café a las fincas y después lo llevan a su laboratorio lo tuestan y lo venden en micro lotes entonces dependiendo el lugar donde compren la finca la valoración del café especialidad el puntaje que tenga este el renombre el varietal base el precio con el que te van a vender entonces estos tostadores tienen café desde muy económico que es casi especialidad hasta cafés de especialidad de gama media alta y súper alta y de importaciones por eso que el café puedes encontrar cafés que están muy caros por kilo entonces por ejemplo catando ando esto se lo recomiendo mucho me parece que es productor y también tostador por eso maneja muy buenos precios él tiene sitio web puedes comprar sus cafés en el sitio web después si están en san luis potosí les recomiendo la marca cat blue coffee también es muy buenos tostador de aquí de san luis después hay otro lugar que sea barra de café arandela que es una cafetería y también toda esta en café es de san luis potosí aquí está su empaque está escatando ando este es cat blue coffee este es café de barra de café arandela después están en guadalajara le recomiendo mucho taller de espresso es un tostador que está bastante bien después le recomiendo una marca que se llama gas up que es de querétaro también tiene el sitio web para vender este después hay uno que se llama barista champ que lo vende trusca y por último hasta uno que se llama café estelar y también tienen sitio web y café estelar tiene cafés económicos y cafés súper caros que fueron sembrados y cultivados a 2200 metros a nivel del mar son cafés muy especiales que tienen sabores súper complejos entre más altura más acidez y más complejidad los cafés entonces pues ahí está esa gama de cafés que pueden probar entonces espero que les gusten las recomendaciones y bueno hay muchísimos tostadores en toda la república gracias a dios ya está llegando el café especial a todas partes del mundo y a todas partes de méxico y este bueno ya hay muchísimas opciones que puedes comprar en cualquier parte